Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, a usted sí le va a interesar, señor, y a que le dé una buena noticia, y es que Paulina Rubio no ha confirmado tener una relación amorosa con su ex-alumno de La Voz México, Gerardo Basúa. Sin embargo, nuevamente fueron captados en una nueva situación que no deja mucho espacio a dudas. Fíjense que la pareja fue vista paseando en moto por calles de Miami, aunque ella y su misterioso acompañante intentaron esconderse de las cámaras, el espejo retrovisor delató su identidad. La pareja aumentó la velocidad y Pau se cubrió la cara con un sombrero rosa que llevaba. Sin embargo, no pensaron en el espejo retrovisor que evidenció sin duda alguna el rostro de Jerry Basúa, que por cierto, bueno, pues según me enteré, es una de las prioridades de la disquera, misma disquera, donde está Paulina. Entonces, lo están apoyando con todo y evidentemente también el apoyo viene de ella. Pues mira, ya lo único malo es lo de la ex-mujer. Claro. Pero bueno, yo creo que si ya se están dando, evidenciando, así es que ya no tiene nada. Sí, Salvador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!